Calabaza propiedades nutricionales. Aunque según sus variedades de la calabaza, sus valores nutricionales pueden variar, pero aquí vamos a hablar de los valores nutritivos medios de este alimento y nos referimos exactamente a los valores por 100 gramos del producto crudo. La calabaza tiene un elevado contenido en agua, alrededor del 92%, por lo que se le considera una hortaliza muy baja en calorías. Ya que aporta alrededor del 25 a 30 kilocalorías. Su aporte en proteína también es bajo, alrededor de un gramo, pero es rico en carbohidratos y cuando más dulce sea la calabaza, más rico en carbohidratos será. Y puede contener entre 4 y 8 gramos de hidratos de carbono por cada 100 gramos. Además de esto, es un alimento muy rico en fibras y hasta aquí ya podrás resumir que es un alimento muy adecuado para las dietas de control de peso. Contiene una serie de nutrientes muy beneficiosos para la salud. Se considera un excelente alimento por sus propiedades antioxidantes, que son compuestos que retrasan la oxidación de las células que provocan la acción de los radicales libres. Es muy rico en betacaroteno o provitamina A, que es lo que le proporciona la coloración anaranjada. Y es un tipo de flavonoide que se considera anticancerígeno. La calabaza también es conocida porque es rica en vitamina C, aunque por supuesto está muy lejos de las naranjas, y contiene vitaminas del grupo B, E y ácido fólico. En cuanto a los minerales, destaca el calcio, el magnesio, el manganeso y el potasio. Por su composición nutricional, la calabaza recibe el trato de alimento adecuado para todo tipo de dietas. Nos ayuda a mejorar la salud de nuestro corazón y de la vista, y previene el cáncer. Es antiinflamatorio, diurética, previene el estreñimiento y favorece la dieta de las personas diabéticas, puesto que sus carbohidratos son de absorción lenta. Además de esto, no olvidemos el valor nutricional que poseen sus semillas, conocidas como pipas de calabaza. Hasta aquí esta información, no te olvides de darnos un me gusta, suscríbete a nuestro canal y también visita nuestra página web. Gracias. 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 Gracias.